Ok, supongo que es para acá abajo Sonamos la campana, gente Y como es, cogemos una campana O agarramos, como he dicho Y a ver, a quien se la tiramos Vamos a tirarla para allá abajo Ay, coño, vamos a agarrar a la otra, bro Muy buena, gente Estamos aquí un nuevo video de Chivalry 2 Y, brother, este juego, verdad Que me está encantando, man Cada vez que los juegos, man Me dan unas ganas de subirlo Y, bueno, aquí les traigo un videíto Que espero que les guste No es mucho más que decir, gente Este mapa creo que es con la gente del fucking desierto, ¿verdad? Creo que sí A ver Ah, sí, sí, sí Teanócia contra los mason Sí, nosotros somos del fucking desierto Ya tú sabes, ya Va para adelante, gente ¡Uy, caballo y todo! ¡Epa! Yo no había visto caballo en este juego What the fuck? Ok, esta gente está llegando como pirata Supongo Como pirata no Como pasedio ¿Verdad? Y entonces nosotros somos los loquitos estos amarillos No sé Como más desérticos Y tenemos que defender Ok Supongo que eso fue lo que dijo Vamos, coño Yo Yo Bueno Ok, supongo que es para acá abajo Sonamos la campana, gente Y como eso Cogemos una campana O agarramos Mejor dicho Y a ver ¿A quién se la tiramos? Vamos a tirarla para allá abajo Ay, coño Vamos a agarrar a la otra Uy, a nuestro compañero Casi Baja, perro Ay, coño Vamos a agarrarlo aquí, gente Uy 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 Uf, uf, uf Reventado, perro Vamos, vamos No hay necesidad Creo que ya nos entraron ya Efectivamente Cogemos este por atrás Paz, fatada Uno solo para el piso, gente Vamos con este martillo Uy, uy Ese viene con la campana que yo tiré Y no me agrada para nada la idea Vamos a curarnos, gente ¿Me suena así? Ni idea Coge, perro Para atrás Para atrás, perro Ay, disculpa, dime Disculpa Deberíamos al del equipo sin querer Coge, perro Para atrás Ale Vamos a hacer una baja Interesante Con el cuchillito Uy Opa Me gusta como Como saca el cuchillo este hombre ¿Cómo lo maneja? ¿Hombre o mujer? Bueno, supongo que hombre Con voz un poco suavecita Avanzamos por ahí, vaya Porque no he visto No había ningún enemigo Sacamos el escudo, gente Y lo vamos a... Uy, no Por aquí Por aquí definitivamente no Vamos a esperar aquí adentro, señores No, de hecho ¿Podemos coger esta campana? No Mierda Ok, cógelo Coge Cógete esa Este está afagado con una escoba, bro Vale, viejo Vamos a tratar de matarme con una escoba Cógelo 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 Doble kill No Por atrás, señores No Dead by Lizor Me mató el puto fregador Whatever No sé si ustedes saben Qué cosa El Lizor La hizo Que es como un spray No noto esa mierda ¿Qué es eso que sigo escuchando? La bomba Ellos están plantando una bomba Ah, esos son bombas No son las campanas Coño, ya entiendo Quítate, perro Que nos están reventando Ya entiendo Yo, obvio Pensé que ellos estaban subiendo con campanas Nos están subiendo con bombas Para reventarnos a la torre, bro Qué malas son estas gentes, eh No se les ocurre nada, bueno Vamos a reventar el de la escoba Coge, perro Epa La calabaza, la calabaza No ¿Con qué me mataron? Siempre fallamos el fucking cuchillo Vamos yo a nuestro compañero aquí Páfata Damos con el cuchillo Sacamos nuestro escudo Vamos Matamos a uno Matamos al otro Perfecto Bro ¿Pasas tú o paso yo? Coño Ay, no Este es nuestro equipo No, pero ¿Está pasando aquí? No ¿Pero dónde está el equipo contrario? Ok Flanqueamos por el lado Quítense, quítense, quítense Flanqueamos por el lado, señores Pobre hombre Está él solo No Uf, nos esquivamos la flecha Qué épico Coño Uf Mierda men Cojón Cuánta gente Sorry gente Si me quedo callado Y después meto unos gritos Que me concentro mucho En el fucking juego este men Vamos a echarle un gritico De gloria Un gritico De que somos los machotes De esta mierda Y creo que van a derrumbar El faro Eso es un faro parece Creo que van a derrumbar El faro ya Porque mira La barra de arriba Está casi toda Al terminar No pueden explotar No pueden explotar Eh ¿Por qué me gané eso yo? Mierda Perdimos Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Nos curamos No, no Saca el faro Saca el puto faro Corran Coño Corran ¿Cómo se cae? Vamos a ver ¿Cómo se cae? ¿Ya se cae ya? ¿Eso es todo? Supongo No se cae mucho Ey, ey Pero men Es alquero Vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Mira este con un barril Ese es mi tipo Vamos a curarnos gente Vamos a curarnos No Yo no quería esta mierda Bro ¿Algo hay que ir para curarse? Si hay Vamos curarnos gente Esta gente Me están viendo Como corriendo Pa' atrás de la guerra ¿Dónde estás diciendo? Este loco ¿Para dónde caras Estoy yendo? ¿No nos podemos curar? A ver Ok Fuck 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 Para atrás Para atrás Para atrás Me están andando Para atrás El puto fueguito Men de los cojones Nos curamos Nos curamos Men quítate del medio Coño Estoy tratando de correr Que estoy muriendo Me quítate del fucking medio No literal Ahí hay como tres soldados De los nuestros No entiendo a dónde se va Nuestro equipo Ah pero los voy a quitar Ok Ok curamos Curamos ¿Cómo se cura? A nuestro compañero Ahí está Ok Mierda Fallamos eso Ok Hacemos el daño Para atrás Vamos Por tu casa Perro Vamos Otro kill más Vamos Vamos No Y le vamos a perder A nuestro equipo Vamos Otro kill más gente No Y le damos A nuestro equipo De nuevo Vamos Vamos Cúrenme 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 Ay auxilio Cúrenme Corre ¿Por qué no corría más Este mongo? Con la mano levantada Y en vez de estar Gueteando con las dos manos Gente El tipo El tipo con la mano Una mano levantada Y atiendo con una sola mano Hay que tener retraso Vamos a hacerlelo A nuestro gente What the fuck brother Tiré el escudo sin querer Ven No joda Vamos vamos Curamos a nuestro amigo No Aquí está Aquí está Aquí está Lo curamos Lo curamos Para arriba Ok Sabes que necesito Mi escudo para atrás No Aquí no se recove el escudo ¿Dónde está mi escudo? Pero aquí Aquí está mi escudo Gente Mierda Puedo coger mi escudo Let's go Ya lo tenemos para atrás Curamos aquí Cuidado Vamos Lo matamos Mirá este aquí Mirá este aquí Vamos perro Matamos a ese Que está escondido No No Matamos a nuestro equipo What the fuck Pues sin querer hermano No Corremos 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 Nos curamos Uf Me tiraron No Gente Tratamos De hacerle Todo lo posible Me siento Mal por nuestro compañero Que matamos Se lo lanzamos Al hombre calabaza Le damos Mierda Sacamos el escudo Sacamos el escudo Ok Le rompemos El escudo Perfecto Por tu puta casa Perro Cógelo Acatamos al arquero Si nos dejan No nos dejan No nos dejan Ah Eran muchos Contra nosotros No importa No importa Fuimos Fuimos Reventados Por un pescado What the fuck Brother Nos reventó Un tipo Con un pescado Vamos 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 Cógelo Vamos por los arquero Gente Easy kill Easy kill Mierda Coño Coño Ok No tengo Estaminos No No Me quedé sin Sin Me quedé sin Energía Señores Y este Que está haciendo Y ese Que hace Y nadie le hacía Nada Vale Perro Epa No Sorry 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 No Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Ok Tratamos de De que no nos redondeen Venga Petimos el escudo Gente No El hombre con la puta Lanca La lanza que diga La lanca Un puto melón En serio Vamos con el melón No nos podemos comer No Ya sé quién es Si ese es el compañero A ver a quién le tiramos el melón No Fallamos Ok Pero hicimos daño Es lo importante Sacamos el escudo también Y ayudamos aquí en el medio Que es el objetivo No Buena Ok No men Pero quién está quemándonos tanto Bro ¿Quién es el tontico del fuego? Compa 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 Que somos equipo No me vas a reventar tú ¡Epa! Es una espada muy grande este tipo Oh fuck No tenemos agenda Hola ¿Qué estar quiero que hace? Pero tú estás loco ¿Tú piensas que tú vas a sobrevivir así? El tipo pensó que había pasado la vibra de cool Corre 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 Que le demos la espalda Que le demos la espalda Hay que buscar la retaguardia Tenemos aquí nuestra cura La curamos Perfecto Nos creamos nosotros mismos Gente Muy bien Ahora a defender Ok Vamos a esperar a que todo el mundo se ataque Para después salir nosotros Es que mira cuántos tenemos aquí atrás esperando Creo que es el momento No Fallamos No Ójelo Lo matamos Aunque no se haya visto Lo matamos No Men Pero De todos lados Nos dan Men Así Uy Mira Nos llevamos a ese kill ahí Curamos a nuestro compañero Bueno Ya lo curan Ya Ok Arquero La cagaste Arquero Pensándolo bien Estás bien Estás bien Eres muy nice Vi que me diste Pero yo Te rechazo Mierdilamos a nuestro equipo No No ¿Qué? ¿Estás retándome? Sorry 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 Aquí por mí no se molestó Lo curamos No Venga Sigo ando Vamos Perfecto Lo matamos Ok Perfecto Vamos Esa baja Ok Ok 45 Contra mí Vamos Perfecto Sobrevivimos esa No sé ni cómo Un 2 contra 1 No como 3 Habían ahí al principio Y lo sobrevivimos gente Bueno Vamos a curarnos primero De hecho Sacamos nuestro cuchillo Y lo tiramos por ahí para adelante No le damos a nadie Algo normal Y esa calabaza Va a ser la cabeza del loco Mierda Pero si yo no estaba metido ahí Ok Perfecto Damos ahí un golpe Tenemos que defender por un minuto y medio más señora No Ok ¿Qué mierda es eso? Tire tanto golpe y le damos simplemente al que no Al que no era del equipo Ok Ah Y takedowns también es una asistencia Cuando tú haces una asistencia También es un takedown Men Que mala suerte tengo Brode Siempre le estoy dando al enemigo Al equipo Oh shit Ok 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 Retrocedemos Retrocedemos Porque no tenemos mucha vida Perfecto Nos curamos gente Nos curamos Hay que jugar inteligentemente Y vamos a curar a la gente aquí En el campo de batalla Quítate Te recibesito este equipo 12 segundos gente Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Se están metiendo ya lo como quiera No Si faltaba tampoco No te jode gente Bro Faltaban 12 segundos Cómo se metieron ahí Cómo lo hicieron Aquí vamos a morir señores Pero morimos Morimos peleando Uh Reventamos De hecho No morimos nada Nos fuimos Que de lujo Matamos ahí a alguien Y nos fuimos Ok Vamos a subir por aquí Ellos están tratando De romper la puerta No sé por qué No estamos defendiéndola No Le tiramos al libro Al que no era Ok Aguantamos aquí gente Mierda Eso quema Ah Se quemaron Que tontos Coge perro Este no está jugando Si si está jugando El loco No La Fuck Bro Si que hay épico Me hubiese quedado eso gente Eso es lo que pasa Cuando tienes esta arma No Men Pero Nos matamos en el suelo Perfecto No Mierda Mami Retroceso 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 Nos curamos Ok Vamos a proteger la parte izquierda No podemos dejar que entren por aquí Y este loco Y este loco Mira este loco Mira este loco Con antorcha No Men Están entrando Como les da la gana Ok Eso no es interesante Ahora mismo matarlo Bueno De hecho Si Para tu casa Hemos matado 26 personas En el juego Obviamente No quiero que suene mal Un minuto más gente No sé si podamos aguantar Ya le queda muy poca vida A la librería ¿Qué haces tirando tú piedras Para todos lados Bro De defiende cabrón Ahí Perfecto Muy bien Muy bien Fabricio Ok ¿Qué queda por defender eso Ahí? 50 segundos Gente Espera Mira Este es nuestro Este es nuestro No Lo están defendiendo Fuck Ok Ok Retrocedemos No No 30 segundos Muérete Lo matamos Perfecto Perfecto Ok Nos curamos Si nos dejan Si nos dejan Claro Nos curamos Nos curamos Vamos 20 segundos más Aguantamos Señora Aguanta Mierda ¿Qué es eso? Un demonio What the fuck 8 segundos más gente No Cochino Deja mi puta librería Quítate perro Que nos están rompiendo La librería Vamos Victoria bro Let's go A buscarlo A buscarlo A buscarlo Mira Mira Hola Perro Este es nuestro equipo No importa Gente Partidaza bro De partidaza Como se ha enamorado El video este 2722 Señores De verdad que es lo mejor Que he hecho en todo este tiempo Si les ha gustado el video Por favor Dejen su me gusta ahí abajo Si tienen alguna pregunta O sugerencia Ahí abajo también está Una sesión de comentarios Por favor Escriban algún comentario Si tienen sugerencia O pregunta Y si les ha gustado este juego Y quieren seguir viendo más Si quieren ver también The Mountain Blade Con la serie De Juego de Tronos Suscríbanse Y denle a la campanita De verdad Nunca lo pido Y es gratis Y me ayudaría bastante gente Nos vemos la próxima Bye bye